hola hola buenas tardes pues ya estoy aquí donde está el santito san judas tadeo aquí a mano derecha vas a estar hacia el río ok y ahorita les voy a mostrar el santito san judas tadeo y aquí derecho como ven casi como voy ya está el zócalo ya miraron ahí está el zócalo bueno ahorita les voy a mostrar aquí el la imagen de san judas tadeo donde pues cada año le celebran y miren qué bien quedó miren ahí está dice dios bendiga tu camino como aquí pasan muchos carros hacia guerrero y de regreso hacia puebla para cualquier parte pachiaucla para puebla etcétera y miren qué bonito está todo el airecito fresco es el momento de que ahorita está haciendo un aire muy bonito muy fresco vea y aquí es la calle que voy a dar la barranca chico pues así como va toda la calle está va a parar hasta el puente hasta el puente donde está el río que ya que viene de tlapa de común fort y aquí ya es este pues aquí es una huerta que era de don jacinto cruz que en paz descanse todavía tiene las palmeras mangos piruelos etcétera y miren a este árbol está muy bonito que está floreando ahorita se los muestro de más cerquita me encanta me encantan ese color de flores ya miraron y se va enredando esta esta flor muy bonita ya vieron y este es el árbol que les digo que está muy bonito bueno ya voy avanzando estas calles donde vive alias don luis la majagua así le dice y don juan sánchez su hermano y bueno ahí va ese carrito que es taxi que va para organal para el otro lado del río bueno ya voy aquí a llegar a la barranca chilcho ya miraron pues todo esto ya está pavimentado y tienen lámparas solares en la noche hay una iluminación muy bonita todo esto toda esta calle antes estaba muy oscura pero como ya hay luz solar pues ya por las noches se ve bonito ya no hay este oscuridad aquí y la gente ya camina por este lado camina ya ya transitan aquí tanto carros como personas ajá y los escueleros durante de lunes a viernes mira vieron y bueno aquí como va la carretera derecho derecho es para el puente para el río y va a dar hasta hasta este guerrero miren ya estamos en la barranca chilcho hasta aquí llega la barranca a chilcho es que me da el sol quiero ver bueno ya como vieron ya estoy en la calle desde la barranca chilcho ya subí hasta acá arriba ya voy llegando a la tranquita donde vivo donde está el huerto de los limones igual pues aquí también no está pavimentada la calle la que sigue nada más hasta aquí llegó la pavimentación hasta esta esquina ajá pero pues antes estaba muy maltratada esta calle cada rato se caía la gente los carros se se caían hacia los lados porque había como pues como aberturas por la lluvia y que se veía feo bueno estaba maltratada la calle pero ahorita miren ya quedó bonita y bueno ya gracias a dios llegué a la casa que tenga bonita tarde que dios me los bendiga abrazos y besos para todos